Somos... Buenas doctor, ¿cuál es su nombre? Sería 3500 al 334 Ok, gracias, disculpe la molestia 334 334 Ahí está doctor, gracias 499 Toda la vida aparece en el suelo Sube carajo, sube Chata, llegó tu cacheta Patrón, 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 déjame decirte algo Te están buscando entre 6 ¿Qué? Sube, sube, sube Te están buscando entre 6 ¿Quién? No me acuerdo como se llama el tipo, pero era una banda de 6 Te están buscando, quiere tu cabeza ¿Mi cabeza? ¿Quién quiere mi cabeza? ¿Los tombos? Sí, hermano Los tombos Nada, hermano, no es tombos, no son tombos Es una banda Oh, me están buscando, dice Chata ¿Quién, chucha, me está buscando al culón? Sí, me acabas de informar el pelitón ¿Quién? Es que tienes que tener cuidado Chalequea, chalequea, chalequea Sí, chalequea, por favor No puedo conseguir el tiempo Radio 3x6, radio 3x6, radio 3x6 ¿Qué chuchas es acaso, Flon? ¿Qué chuchas es acaso, Flon? ¿Qué chuchas es acaso, Flon? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, mal, estoy solo en la radio Ya, culón, ¿me escuchas o no? ¿Dónde estás? Pinga, 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 tío, piña Piña con nosotros, con nosotros Puta que nos siguen, chata, chata, chata Nos siguen, puta mechata No me sumas La firma, no me sumas Patrón, dicen terremoto a las 4 de la mañana No, no estén asustados, gente Lo peor es estar asustados Una cosa es estar atento Y otra cosa es estar asustado, bebé Alexi lo achim, volví, dice Bien, mi king, bien, volviste ¿Quiénes son estas patas? Quiero que son mis causas Que están ahí en antes Estas son mis causas Este piña es mi causa Este piña es mi causa Juan Araya envió una suscripción de regalo Uy, Juancito, gracias, mi king Gente, regalaron una suscripción Juan Araya Buena Gracias, mi Juan Araya Te amo, bebé Gracias, toda la gente que está regalando suscripciones ¿Puló, dónde vamos? Nos vamos a cachar No, no Escúchame, que venga Sofi Que venga Sofi Que venga Sofi Y que le reconozco a ustedes Entren a radio Entren a radio Entren a radio El de blanco El de blanco Dame tu fierro Dame tu fierro Tres veces seis Ya, pedí, te compras Te doy el bate, toma Lo metí el carro Lo metí el carro Pepe Te doy mi bate Vamos a un garaje Vamos a un garaje Vamos a un garaje Que va a entrar mi fierro Ni chanta Si, si Chata, vamos a un garaje Porque va a entrar mi fierro Mi fierro Ven su, su Espera, espera Vayan a comprar Espera, no me dejen No me dejen No te escucho Chata Espera, espera, espera Voy a hacer una llamada Ya, ya Voy a firmar algo ¿Cuál es tu nombre, por favor? Larry Capi, Larry Capi Sophie, tú tienes dos amigos que se llamas Larry Larry Capi Larry Capi Larry Capi Larry Capi ¿Cuál es tu nombre, Larry Capi, lice? No, no, no Que vacilón, gente ¿Cuál es tu nombre, Larry Capi, lice? ¿Cómo es eso? Uy, ¿esa agüita? Uy ¿Qué fue? ¿Después? Ah, desaparece su fierro, ¿sí? Oh, bueno, me habían hecho secada, me habían hecho secada, me acordé, weón Ah, su madre, la sauna recibió un batazo, esa falta de respeto que me hace No, pibe, Malu, porque esto me entiendo ¿Y tienes pistola ahí en tu mano? Nada, 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 nada Ya hace por lo tanto Ya, me falta 10k para comprarme una Oh, piña, dame tu pistola, ¿ves? Me calia, me calia, me calia Esperate, esperate Oye, mira patrón, podemos hacer una chanchita y tu trozo sale la pistola Ya analizamos pistola, no tenemos Por eso, piña Vamos a Monatio para comprarle una pistola Oh, Monatio, sube, sube, chata, sube Espera, espera, güey, sube, cárgala Vamos, yo vi con la moto Vete con piña, vete con piña Chata, chata puta madre Sube acá, te estoy diciendo Bájate, bájate, estoy reparando la moto, amigo, bájate Oh, número de frecuencia, número de frecuencia Puta madre, ¿por qué chucha no te ha bajado? Chata, sube Chata, sube Chata, vaya en la moto, piña, vaya en la moto No, no, no Monatio, vamos a Monatio Escuchame, necesitamos gasolina para tu carro Gasolina Ya, vamos a gasolinería Márcame, márcame Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, gasolinería Monjas, entra en Radio 666 Dale, ¿me escuchan? Anda por tu carril izquierdo El de blanco que vaya por su carril izquierdo Escuchame, el carril derecho Vente con payaso en un carro Y entra a Radio 666 Ok, ok Con cuidado Ah, ya me escuchan acá, ¿no? Con cuidado Ah, ya está, está listo, listo Payaso, reporte de Radio Uy, un chote, uy, qué Mejor que te enfoque, que te enfoque Con cuidado, porque si te chocas, te estallas, ¿sabes? Chata, nunca tan burro tu patrón ¿Cómo me quito la radio? Ya, chata, ya A ver, yo, 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 no, bájate Esta vez yo pongo la plata, chata Yo estoy cansado de que me mantengas Chata, te estoy... Ay, chata, me la bajas Voy a comprar pan, voy a comprar pan Voy a comprar comida para la gente ¡Aaah! Eres idiota ¿Ya me escuchas? Sí, 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 sí Ya sé, me vas a chalequear bien, ¿no? Dale, dale, dale Ya tengo manejo para que tú dispares Ya, 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 ya Vamos a comprarte tolas, ¿sabes? Vale, vale, vamos Sube, me voy a mis piernas, sube mis piernas Porque estoy más fierro que el chavo del 8 Hasta ahora me pongo recunta la fierro Uy, ese conche ¿Qué es ese sapo? Márcame, márcame tolas, márcame tolas Manejen despacio, por favor, caravana Lento pero seguro, esa es la clave ¿Dónde, chata? Marca tolas, chata, porque estoy más ciego Espera, espera, estoy buscando Derecha, derecha Armonation, armonation Armonation, armonation Chata, chata, ¿me escuchas? Chata Chata, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, sí, sí Este, yo estoy yéndome a descansar ya por problemas X Hermano, no, no, no te puede decirme, hermano ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Estamos juntos, hermano, estamos buscando nuestras cabezas ¿Quién, ah? No sé, hermano, estamos asustados, por favor, no te vayas No, hermano, ahí me fue la radio ¿Dónde está en ubicación? 366 366 Ahí te mando ubicación, migín ¿Cómo te llamabas? Payaso, ¿no? Sí, sí, sí Armonation, armonation, armonation Espera, espera, vamos a esperar a algún vendedor ¿Quién, dónde estás? Espera, espera ¿Qué fue? Pásame un cuchillito, si quieras, ve Puras coneras en este chat, dice, ah, dice, oh, ¿qué tiene chat? Ahí necesitan pistola Yo, 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 yo Respeten a las flacas del chat, gente, por favor Yo también llego en el mar Pero por mí solamente pasa nada Acá, acá, acá Quienes son esos de la moto Pistola, puede ser un cuchillo o lo que sea No hay nadie, 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 nadie Se sacaba la gasolina, nada más ¿Qué pasa, señora? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa, señora? Buenas noches, señora Chato, tienes 16 años, señora, te dice 16 años, señora, te dice No, se hace 16 años Ya pasa tu fierro ¿Por qué insulta, señora? Esa rata que cayó, esa rata que cayó atrás Señora, es un insulto Hay una rata atrás, hay una rata atrás ¿A mon atión? Ya, 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 ya. Acá tenemos, buen día, acá tenemos Nos vemos, nos vemos Dale, dale, buen día, buen día Señorita, buenas, me presento Quisiera conocerla No, ya, chico Tiene despertado de... ¡Oh! ¡Fue! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? Estoy hablando... ¡Oh! ¿Qué tienes? Estoy hablando para que se... ¡Para que se ponga en serio! ¡Ven, ven, ven! ¡Tengo pistola, pistola! ¿Qué? ¡Oye, hermano! ¿Qué pasa? ¿Dónde es? Pistola, por favor. Pistola, hay un 360. Escúchame. ¡Uy! ¡Toma, toma! ¡Oye, no! ¿Qué haces acá, mano? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, mano? ¿Qué haces acá, mano? Agárralo con techo y llévalo afuera. Es acá, mano. ¿Qué haces acá? Es... Es un soplamo, es un soplamo, es un soplamo. ¡Chapalo, chapalo! Sí, 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 métele, 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 métele. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Tráelo, man! ¡Qué haces acá! ¡Qué haces acá! ¡Oh, payaso, payaso! ¿Dónde estás? ¿Tenemos acá de frío? ¿Tienes bien claro lo que estás haciendo, no? ¡Payaso! ¿O escuchas? ¿Lo voy a dejar? ¿Qué pasa, güa? ¿Dónde está la Andrea? ¡Andrea! ¿Qué pasa? ¿Qué? Tú echas la cagada, ¿ah? Me dicen, me dicen, me dicen, Arturita, no va a ir. La Andrea, la Andrea está con la... No sé quién es donde la mafia, me dicen. Yo entro a clicar en tu canal y pone, Andrea, no va a ir. El artito viene por... ¿Cuánto el patrón? Patrón, ahí está, se compara, ahí está, ahí está, ahí está. Patrón, vete, 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 vete. ¿Qué pasó? Patrón, vete, 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 vete. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Soy el blanco, soy el blanco. Es el pata, es el que tiene ese vivirí rojo, este pata fue con otros cinco patas más. ¿Él fue? El que está dentro, el que está dentro. Chicos, el que tiene vivirí rojo es el que me quiere matar, ¿ah? El de rojito. El de la maría, 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 el de la maría. Gente, gente, está viniendo una gente, uno de azul, veo que se está posicionando uno de azul. El de rojo, y el de oscuro, y el que está con su gato, ese weón que está afuera ya. El de la maría, el de la maría, el de la maría, el de la maría. Taca se posiciona, Taca se pone uno de azul a, Taca rodea. Sí, 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 sí. Creo que hay que, hay que, hay que salir de acá. No, mala posición, hay que salir de acá. ¿Me escucharon o no? ¿No lo estoy hablando? No te vas a escuchar nada. Sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Ya también escuchaste? Sí, sí, sí. Está comprando, está comprando ya. Agilámelo al Arturito, ¿vale? Es medio raro, es un traidor Ese Arturito es traidor, creo Ese estaba hablando, escúchame ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Me dijeron que el Arturito es traidor Chata, él estaba hablando Si le ven conversando por radio, lo matan Está hablando por celular, por celular No tengo... Venga, venga, venga Lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro Los Vulduri, los Vulduri, venga Los Vulduri de... ¿Cuál es? Escúchame, los Vulduri Vengan acá, muchachos Acá lo enfrían Los Vulduri, los Vulduri Ahí están en el fondo, mira, el de azul, ¿lo viste? El de azul ¿No lo ves? No, 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 no Allá, mira, allá, de frente Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Espérame, no, no, no Esos son de la moto, bro, son de la moto Queda, sí, 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 está más flaco ¿En qué se van? Oh, Rey, una pregunta Dime la radio exactamente Porque no se les escucha nada Tres veces seis Seis, seis, seis Sí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Las Vulduri de crepúsculo, pe, gente Son tres para dos Están saliendo Uy, chupetín, ¿qué fue, chupetín, chupetín, qué fue? ¿Qué fue, payaso? Escúchame, estoy acá en hospital con el osito ¿Con el osito? Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira, sí Ya, síguelo y entra radio, 666 Entra radio y di el código morse Escucha, tenemos al osito Chicos, tenemos al osito en el hospital Los que van a tener las pistolas Ponga un, digo, pongo un dos Piensa, 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 este Pinballo, piensa ¿Por qué? Para que tenés la tola Ahí, allá Sí, sí Sí Yo El otro Va, las ve por favor El otro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasa, compadre? Fondo, fondo, este Fondo, por si acaso, fondo ¿50,000 de un cuchillo? ¿A quién le voy a la pistola? ¿A quién es Pinpollo acá? ¿Quién es? Ya le hice, ya le hice Yo soy Pinpollo, el patrón, el patrón Ya le hice, ya le hice Número 400 Oye, escúchame Oye, gallo, ¿qué la audió? Que me dé una ¿Dónde estás, piña? Ya diga el número Oye, gallo, ¿qué la audió? Oye, gallo, ¿qué la audió? No, ya me has dado dos pistolas, burro Ahí está, dos Tres, dos, seis, tres, dos Ya dale el otro, pues Dame a mí, dame a mí, dame a mí Dale, dale No, no, me confundí Me has dado uno nomás Escúchame, gallo, Claudio Aquí no está la pistola Le di dos, le di dos a Pinpollo No, no me ha dado uno No me ha dado uno, no me ha dado loco Sí, te da dos, te da dos Oh, gallo, Claudio, no te voy a hacer Te voy a hacer guiso Te he dado dos, mi rey ¿A quién le va a dar el número? Yo te doy una pistola, Pinpollo Ya, tu número Seis, tres, dos Ya, ¿cuál es tu hit? Cuatrocientos setenta y nueve O tengo otra pistola, tengo tres pistolas Por eso me le doy dos Dale, devuélvele uno al lorito Porque yo te doy uno Devuélvele uno a él Y uno dale al piña ¿Quién le doy ahora? Número A mi mano, a mí, a mí Falta yo, falta yo Dale uno nomás ¿Cuál es tu hit? Este, dale click 599 Dale uno al de acá, al de acá Dale, Pinpollo, dale uno al de acá De blanco, dale uno No, ya le di al vendedor ¿No me dice que le di al vendedor? No Dame tu número Oye, no, te quedas ahí Yo te compré tres tolas, ¿ah? Sí, sí, lo sé Pero me está confundiendo Qué rico Uno nomás Y mira, internas No, veinten y nueve 5, 9, 2,... Estábastado Buenas, si de la era de hielo Comandato, mata de uno O puedes matarle de dos No, 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 no Oh mano, su voz da risa Sí, bueno Oh mano, escúchame, una pregunta Laboras bien Dígame, tío Stop Oh mano, tu voz me da risa ¿No estás imitando a un personaje O así es tu voz? Eh, pollo Ese es un pollo Sí, sí, ya lo hago Oh mano, qué risa tu voz Me parece a Gallo Claudia Sí, pues, por eso Suena un chistecito como que hago Claudio a ver cómo Hola, soy Claudio, Claudio Habla, pe No, yo veo falta, weón Es avergonzar, weón O, mano, dame tu número, pe, por si acaso Ya Pero puede ser una oferta, mano Te hago canje, una historia No puedo, weón Canje de la pistola, pues No, no puedo 80 Canje, para promocionarte, weón Para que te compres la gente Lo haría, pero no puedo, pe Madre, me la bajé Ya, dame tu número Cuatro, cuatro Cuánto Cuatro, cuatro, doce, nueve Tengo al bordo Cuatro, cuatro, doce, nueve, cero, tres Están acá, mira Mándame foto, mándame foto 81, 50, 81, 49 81, 49, el garaje 81, 49 Ahí estoy marcando Está con el wechimán, ¿no? 81, 49 No tengo tola, pero Ah, bueno, estás acá, ¿no? Ya, 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 bueno Ya estamos, ya estamos Ya, pe, nos vemos, pollito Hablamos Ya, vamos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se llevaron los carros Ah, madre, se robaron los carros, ya Qué chucho ¿Ese que está atrás quién es? Súbete, vete Quita, súbete La moto de... ¿Ese que está atrás quién es? No sé quién chucho será, pero Vamos a disparar yendo Ese es mi carro, eh Ah, está bien, está bien ¿Estás colaborando con la causa o no? Bueno, estamos con el garrito de Pedro Picapiedra El troncomóvil El troncomóvil ¿Dónde está? No lo veo Están ahí, están al fondo ¿Están en zona segura? Sí ¿Qué es eso? ¿La bendición de ahí? ¿Quién tiene su bendición ahí, gente? Reporte, payaso, reporte ¿Dónde está? Entra en la cochera A la cochera A la cochera A la cochera, dice ¿Cuál es la cochera? Ok ¿Cuál es la cochera de GC? 81.50 Hay una cochera más allá de GC Cinturón, cinturón Cinturón, cinturón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero tengo que contar en torno Qué mal en torno Vamos a vengarnos gente De los que nos cagaron al comienzo Boto, ya me jalo a dormir El que se va a dormir es fan de Q, ¿no? ¿Escuchó? Sí, sí, sí. Estamos yendo, estamos yendo. Uy. Idiota, mira, mira, mira. Mira otro burro. Ya sabe el bolón. Ponte cinturón, ponte cinturón. Ponte cinturón, mano. Al toque. Esa moto rosa. Ya fue que se vaya, no me vayan. Vamos, vamos, al toque, sube. Ay, Ronchan no me importa. Quiero a los hitos. Quenteca, quenteca, está acá, quenteca. Uy. Ya, concha, se maría, ya, ya. Por fin, por fin, por fin. Si eres blon. Ok, al toque, al toque, al toque. Acá no es zona segura, ¿no? Por acá, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Es zona no es segura. Entra nomás, eso no va a reportar. Es zona segura o no. No, no, ya, vamos. No, no te hagas. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Pero acá no se puede parar, bro. A ver. Uy, está tu chata. ¿Esta no es? ¿Esta no es tu chata, bro? ¿Esta es chata? ¿La rubia? Tiene que haberla tu chata, ¿eh? Alguien que lo haga el diante. No, 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 no. Está así, está chata, está chata. ¿Qué es, amor? Amor. Amor. ¿Mi amor, Leo? Mi hijo, mi amor, man. Patrón, ¿qué hacemos al hijo, mi amor? De niega, de niega, de gordo, de niega. Abre, ¿lo mato, lo mato? Abre. 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 Lo que tienes. Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Cómo es que es mátalo? Acá se mata la cara. Mátalo. Mátalo, mátalo. ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a hablar, mano. Vamos a hablar seriamente tuyo. Vamos a hablar seriamente, mano. Tú y yo. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Vamos atrás, de vos. Vamos atrás, de vos. Vamos atrás, de vos. Mano, escúchame. A la firme. Mano, a la firme. Yo estoy cansado, pez. Yo estoy cansado que a mi flaca le esté jodiendo. Yo estoy pero recontra cansado. ¿Cómo que a tu flaca? ¿Cómo que a tu flaca, mano? ¿Qué pasa? A mi flaca, mi mano. ¿Qué va a hacer tu flaca? A ver, que venga y me diga ella. Oye. Chata. Dime. ¿Es tu flaco eso? Sí, es mi nuevo marido. Ya. ¿Cómo? Bueno, yo ya no te había dicho que estaba embarazada. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Cabum, cabum. ¿Qué cumpleaños de mi hijita? ¿Qué vas a venir? ¿Te das cuenta la verdad? ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, sí? No me digas. Uy. Hola, pues sí. O sea, que tú eres cerca, cabrón. Te digo algo, tú me prometes algo, te perdono la vida, te llega el pincho. Mano, ¿por qué eres mal hablado, mano? No sé, cabrón. Se te estoy diciendo. Dime, dime. Te llega el pincho, que te pierdo la vida. No es eso, mano. Simplemente que... Oye, te busca. Si te busca, dime, pecao. Si, normal. Simplemente, mano, yo estoy pero... La verdad que enamorado, pe, mano. ¿Y qué hace con la pistola en la mano? ¿No puedes hablar sin pistola? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? Guarda la pistola, pe, mano. Guarda la pistola. Carga, todo. Carga, carga, carga. Carga, 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 carga. Cuidada, mano. Oh, guarda tu fierro, mano. ¿Qué tienes? Guarda tu fierro. Pastel, amor, con ropa. Guiana. Mano, ¿cómo vas a hacer tus quakers sin ser mi mujer? Esa de mi mujer. Te bajó el fierro, baby. Guarda tu fierro, mano. ¿Qué tienes? Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Mano, ¿tú crees que ahí me intimidad que hagas con tu gente, con tu chaleco? ¿Qué pasa? Oh, mano, ¿qué gente? Yo estoy tranquilo, mano. ¿Qué pasa? ¿Y estos encapuchados? ¿Qué pasa? Voy a darle TH a... Yo lo voy a hacer al... Son mormones, mormones. Es que si yo... Mira, mano. Voy a hacer algo simple. Yo le hago TH a gordo. Yo le hago TH a gordo. El rancho es a meter. Por eso... Yo voy a... Yo voy al rancho al frente. No, no, no. No, no, no. ¿El toque? Este... Ya, escuche, mano. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuándo son ellos? ¿Qué fue? Ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, mano. Afirma que quiero quedarme con tu mujer. ¿Me puedes sur? ¿Cuánto vas a pagar, cabrón? Yo la vendo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a pagar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi causa? ¿Qué pasa con mi causa? ¿Qué pasa? Oh, mano. No, p... Guarda. Guarda. Guarda tu fierro. 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 Deja esto. No te aburres que me tengas ahí. Yo puedo caminar, mano. Yo no te pido que me cargues. Guarda tu fierro. Tranquilo, mano. Guarda tu fierro. ¿Qué tienes? ¿Me puedes soltar o no? Yo no te pido que me cargues, mano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto vas a dar, hermano? Te dejo ser feliz. Te dejo ser feliz. ¿Cómo vas a cobrar por una mu... Oh, chata. Está cobrando, dice. ¿Cuánto te voy a dar, dice? ¿Cuánto le voy a dar al plata? No sé, pero... ¿Qué tienes...? Oh, mano. Déjame dar con él. Ven, ven. Es que así la conoció, fe. Así la conocí. Me cobraron. A él me cobró. ¿Qué? No, güey. Mucho demoran, güey. Me la bajan. Me la bajan. ¡Más cobrado! ¡Más cobrado! ¡Más cobrado! ¡Más cobrado! ¡Más cobrado! ¿Qué es toda tu plata? Si me pagaste, no me da ni cómo pagar. ¿Te das cuenta? 3, 2, 1, ya. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué pedo! ¡Ya! ¡Te crees cagón! ¡Agárralo con todo tu mancha! ¡Agárralo con todo tu mancha! ¡Agárralo con todo tu mancha! Un poquito ahora pelkarma. Con chatumare. ¡Qué karma! ¡Qué karma! ¡Te cagaste! ¡Vamos! ¡Pinpollo! Le vas a hacer lo que tú casi te han hecho. Por fin, Manu. Dale, mi amor. Y después voy a hacer el amor contigo. Mientras él ve. Te voy a decir algo. Le voy a explicar a los dos. Ustedes pueden hacerme lo que quieran, pero después... ¿Sabes que es el lugar donde me están llevando ahí cámaras? Todos están viendo. Ya, pues normal. ¿Dónde estás? Si van a parar. Si van a parar, normal. Ah. Si, pues. Vamos. Vamos a ver cómo paras. Al final te va a tomar mi lección. Para la radio, para la radio. ¡Pinpollo! ¿Qué fue? Acá estoy ready. Le manda que le saquen la caca a todos los chalecos. A este gordito para que aprendan a respetar. Muchachos, violación grupal. Violación grupal todos. Y le vamos a usar la manga gástrica acá. La manga gástrica. Alambre. 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Código estrobo. Al toque, al toque. Código verde. Código verde. Código estrobo. Código verde. Por todos lados van a caer. ¿De dónde están? Por todos lados. Quita la comunicación, Manu. Quita la comunicación. Quita la comunicación. Qué largo. Estrobo. Ya saben, gente. Ya saben, ya. Código verde, código verde. Código WIT. Código WIT. Código WIT. Código WIT. Cambiame la ruta. Cambiame mi educación. Cambiame mi educación. Jefra piensa bien lo que estás haciendo. Pero yo te perdonaba la vida y te llega el pincho todavía, ¿no? Ah, el es el del otro día que estabas pidiendo perdón? Sí, sí. ¿Tiene la misma voz? Así te co- máscara sostiene la voz. Qué estás hablando, tú no me conoces. ¿Quién es? Estás loco, manu. Qué estás hablando vos? Chata, quítale la comunicación. Quítale tú, porque tengo la alma acá en la cabeza y no puedo mover las manos. Yo también ya le quiteo. Hay que subir arriba, aquí nomás. ¿Quién es el que decía? Perdón, papá, ay, perdón, papá. Yo no voy a verte con tu mujer. Es lera, ¿no? Ah, pues entre cinco huevones cualquiera dices... ¡Huyada! ¿Cómo es, muchachos? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vainilla, muchachos? 73... 75... 93, 93, 75... 93, 93, 75... Oye, piensa bien lo que está haciendo. Este es perdonar la mía, ¿eh? Acuérdense nada más. Yo hice una cosa, este... 93, 95, ¿escucharon? Una cosa, hermano. Ay, te puedo perdonar todo. Bueno, pero le falta hacer respeto acá a la futura madre de mis cuatro hijos, mi hermano. Hermano, para comenzar no puede tener hijos porque no tiene ovario esta mujer, para comenzar. Ah, pero para empezar le quité el ovario a otra mujer y me lo puse, ¿sabes? Claro, pero hermano, ahora aún me... Sí, sí. Córtale el nepe, córtale el nepe. Avanzado, pero... Nosotros le cortamos su útero con los ovarios. Le hicimos champanita y se lo comió. Córtale el nepe. Ah, pero acá en este mundo se puede sacar hoy entre implantes, ¿sabes? No se puede. Ya, córtale su pipilín, córtale su pipilín o la venganza. Sí, vamos a cortarle a los dos. Uy, no, alambre. Ya, no, el orgullo, el orgullo de la familia. A este señor que le gustan las colochas, hermano. A este señor lo vamos a cortar primero. Uy, guada, guada. Código, código, ya saben ya, 93, 95. 93, 75. Suba, suba, suba. Chata, ¿te han visto todo el mundo que me has traído? Lo que te estás haciendo. Piensa bien. ¡Puedes ir! Ayuda. Suba, suba, suba. No, no se puede. No se puede. No se puede. No saben, ven, no saben. Budos, contate, Fabio. Alguien que venga. ¿Dónde están? Vengan todos los demás, muchachos. Piña, piña, apúrate, apúrate. Piña, saca el cuchillo que te he dado. Y cortale la gampi a estas dos personas. Espérate. Quítale la gampi. ¿Eh? No. Que los dos centícolos se lo coma el pelado. Piña, piensa bien. Piensa bien lo que estás haciendo. Quítale la ropa, quítale la ropa. Quítale la ropa. Quítale la ropa. Chata, ¿cómo vas a cortar lo que más aprecias? Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo les acabo de hacer la chat, he tomado fotos con esa vaina a su costado. ¿Quién? ¿Qué? Chata, ya pe, yo te he sacado las fotos. Allá viene un microbus, tengan cuidado, ah. Chata, me acuerdo que tú te cacheteabas con esa vaina, ¿cómo lo vas a matar? Atrás, atrás viene un microbus. Fíjate, 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 pimpollo, fíjate de cerca. Vétele bala. Vétele bala, pimpollo. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Nos caen, nos caen. Hablen al toque, al toque, al toque. Si no... ¿Por dónde está el microbus? ¿Por dónde está el microbus? Nos caen, nos caen. Nos caen. Nos caen. Acá, acá abajo, acá abajo. Acá, acá. ¿A qué hora chucha de vas a cortar la gamba y a esos dos sujetos? ¡Córtale al toque, mano! ¡Córtale al toque y le vas a comer al pegado! ¡Está viniendo un carro, está viniendo un carro! ¡Piña, procede, yo te cubro! Hay una moto que estoy viendo a ese objeto vestido de rojo Hay una moto, abajo hay una moto Ahí viene, viene ¡Están que se reagrupan! ¡Están abajo, están abajo! ¡Están que se reagrupan! Toque, toque, toque ¡Ah, no, no! ¡Son los nuestros! ¡Son los nuestros! ¡Son los nuestros! ¡Las moto, las motos son los nuestros! Perdón, los de la moto, perdón ¡Hablen, ve burros! ¿Dónde estás? ¡Córtale al toque! ¡No! ¡No se fueron, se fueron! ¡Córtale al agampe! ¡Córtale al agampe, cortale al agampe! ¡Córtale al agampe! ¡Ay, los de la moto! ¿Los de la moto me escuchan? ¡Ay, los Vulturi de Crepúsculo! ¡Los Vulturi de Crepúsculo! ¿Me escuchan? ¡Ay, los Vulturi! ¡Ay, me escuchan! ¡Ay, ay! ¡Tú que les hablo! ¡Viene un carro! ¡Viene un carro! ¿Qué fue? ¡Viene un carro con ustedes! ¿Dónde están? ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Lo voy a cortar! ¡De una! ¡De una! ¡Uy! ¡Ya! ¡Sophie, escúchame! ¡Sophie! ¡Dime! ¡Dime! ¿Has reído o no? ¡Sí, sí! ¡Para estoy viniendo! ¡Habla! ¡Sophie, escúchame la cámara! ¡A ver! ¡Pásame! ¡Pásame el arma! ¡Pásame el arma! ¡Pásame el arma! ¡Dale, chingla! ¿Cómo estás? ¡A ver! ¡Mi arma! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sophie! ¿Tes reído o no? ¡Te voy a dar! ¡Pera! ¡Pek a cave! ¡Pek a cave! ¡Pek a cave! Hala, en estado estilico La madre mi viejo vino a un estado estilico, gente Saluda a la gente, saluda a la gente, te estoy en el stream, saluda a la gente Todo te acabo nomás Ven, saluda a la gente Ven, ven, ven ¿Ven? Vengo con otro carro, ¿Ven? ¿Por qué no le he venido así como? Saluda a la gente, saluda a la gente Saluda, saluda Uy, qué impresión Saluda, ven Hello, ven ¿Cómo que goodbye que tienes? No, pero.... Ah, good bye. No, good bye es este... Chao, ¿qué tienes, pa? Oh, qué risa. Muchachos, ralúpense. Acá tengo una flaquita, quiero presentarte. Chata. Chata, te quiere saludar acá. ¡Venido, microbus! ¡Venido, microbus! ¡Microbus! ¡Microbus! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién es? ¡Párenme! ¡No se apetece! ¡Esparan de los cerros también! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Microbus! 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 ¡Cúbrese, cúbrese, cúbrese! ¡Te atrae, gente, atrae, gente, atrae! Papito, descansa, 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 papito. ¡Te atrae, gente, atrae! ¡La moto, la moto, la moto, la moto! ¡Soy yo, estoy yo! Tengo armas. ¿Quién es la moto María? Anda, descansa ya, duerme. Descansa, chungle. Descansa, por favor, papito. Anda, descansa. María, está subiendo el cerro, mira. Anda, duerme. Después hablamos, papito. Se despide de la gente. Termine, alguien que se lo coma. Dale a comer hasta el lago, este pene. Yo, yo me lo como. No, no, no. ¡Sofía, Sofía! ¡Sofi, Sofí, comete esa vaina! Arcadio, esto mismo es esa. ¡Sofía, Sofía, te llama ahí la chata! ¡Estoy parando, estoy parando, estoy parando! ¡Oh, qué fuente, uy! ¡Allá, sopó metelo! ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Hay uno en el cerro! ¡Oye, vamos, vamos! ¡Está disparando, estoy disparando! ¡Sí, sí, está ahí carrando! ¡No, qué... ¡Uy! Descansa, papito, te quiero. ¡Papito! ¡Descansa, por favor! ¡Claro, chupé el carro! ¡Cómalo mejor! ¡Está durmiendo, mi mamá! ¡Ya, qué tienes! ¡Descansa, por favor, te lo suplico! ¡No te vayas herida! ¡Tenme ahí una moto morida arriba! ¡Una moto morida arriba! ¡Ya, ya! ¡Ya, por eso es que se senta poco! ¡Solo es uno, solo es uno! ¡El carro! ¡Ya, chupé, papito! ¡Solo es uno! ¡Súban, súban, 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 súban! ¡Espera, me falta este hombre! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Yo voy con pillan, yo voy con pillan, yo voy con pillan! ¡Yo voy con pillan, yo voy con pillan! ¡Paraón, se vengó la chata por fin! ¿Estás contenta o no, chata? ¡Venga, venga, venga! ¡Se bajó, se bajó! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy, voy, voy, papito! ¡Vamos! ¡Ya, chata, para que tees más contenta! ¡Para que a ti te guste todas las cosas! ¡Venga, aquí están peleando, aquí están peleando! ¡Uy, lo disparo! ¡Está peleando abajo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡También están peleando, venga! ¡Piña, piña, piña! ¡Venga, venga, abajo! ¡No, no, no! ¡Está volviendo, está volviendo atrás! ¿Ese que está abajo quién es? ¡El de azul! ¡Ah, el payaso, payaso, payaso! ¡El de azul es el payaso! ¡El payaso, el payaso! ¡Cuidado con el payaso! ¡El payaso, el payaso! ¡El rojo, el rojo! ¡Tiene vivir rojo! ¡Lo matan al que está roto! ¡Vamos, vamos, 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 todos, buscamos! ¡Vamos, metí! ¡No se disparen entre ustedes! ¡Venga, venga, venga! ¡Al que tiene polo rojo lo matan! ¡Estoy diciendo! ¡Polo rojo, confirmado! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Baja, abajo, abajo! ¡Oh, no! ¡Mátalo, matalo! ¡Mato al payaso! ¡Mato al payaso! ¡Mataron al payaso! ¡Mataron al payaso! ¡Venga, venga! ¡Venga, acá abajo! ¡Venga, acá abajo! ¡Agarra, le corre, sal! ¡Chunglet! ¡Chunglet! ¡Claro que se cayó mi viejo! ¡Chunglet! ¡Ah, no, no! ¿Estás bien? ¡No, si me metió un cuchillo! ¿Estás bien? ¡Es importante! ¡Ay! ¡Cuchillo hace su huevo en la cara! ¡Han muerto nada! ¡Ah, deja que descanse, mi mamá! ¿Qué tienes? ¡Aquí va, arriba! ¡Aquí va, arriba! ¡Aquí va, arriba! ¡Está la chatón, está la chatón, está la chatón! ¡Ya tienes agua! ¿Cómo está, Harold? ¿Cómo está la gente, chicos? ¿Compartiendo, dejando su like? ¡No, no tengo, no tengo cigarro! ¡Aquí ya pares dos cuerpos! ¡Aquí la 10 hay! ¡Hay que dejar! ¡Aquí la 10 hay! ¿La gente está rey o no? Gente, dejando su like, dejen su me gusta, gente. Reaccionen al streaming con un corazoncito, un me divierto, un me gusta, hermanos. Por favor, eso me ayuda mucho, gente. Dejen su like. Un buen like. ¿Cuántos likes vamos? No, gente, 1500 likes, hermanos. Tenemos que ir... Ahorita más de 2000 ya, 2000 likes. ¿Qué procede, chata? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Ya está. Con los autos ya, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, la moto, la moto. Maraja, me comió la moto. Vámonos, vamos. Hospital, hospital. Nos vamos, ya. Terminamos la misión. Buena, 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 buena misión. Buena misión, muchachos. Ya le corto el cabello, voy a dar un cordón al gordito y lo llevan al hospital. Me encarguen al gordito y lo llevan al hospital. Pelón, ponte tu cinturón, por falta lo suplico. Yo manejo, porque te van a morir. Maneja, maneja. Yo manejo a mi ginesiólogo, bájate. Baja peladito, él va a manejar. Vuelve de pelado. Vamos, vamos, sube, sube. Al gordito, llévenlo al hospital. Al gordito, llévense al hospital, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El viejo lo he tirado o no? No, llévalo, porque le he cortado a los miembros y se puede morir de verdad de sangrado. Llévenle que le cozan su huevada. Ahí como una vagina que le ponga porque ya no tiene testículo, ya lo boté. Chata, ¿dónde está? ¿Dónde está el pita? ¿Me emergaste? ¿Dónde está el pita? ¿Me emergaste? Me cayó el cuerpo. El cuerpo. ¿Dónde está el tronco móvil? ¿No avanza aún? ¿Dónde está? A que vean, para que te respeten, no sé... Chata, hoy día sí has demostrado que tú eres el quaker que siempre quise Sofía, carga el cuerpito al gordito y lleva al hospital, ya no lo dejes tirado Estoy llevando a Bel Sofía, haz caso, o si no te regaño en mi cuarto ¿Qué cosa? No, no ¿Qué cosa? No, Sofía, haz caso, o si no te regaño y te mato, le he dicho No, chata, chata Chata, no dispare, no mate, chata, no mate No, chata Chata, chata Chata, tranquilízate, no mates, chata, por favor, no mates Todo el día doblado, paro en el piso Ya, cuidadito, porque yo escucho una más y te la corto a ti también No, no, no No, no, chata, no ¿Qué, manejas con las manos arriba? Ahora pego mi pipilín, chata, no, ¿viste? Mira, pego mi pipilín Entrenamiento, ves Pulta Ichi ¿Qué? Ya todavía me has demostrado que eres el amor de mi vida chata, lo que siempre quise en mi cuadro ¿Me escuchas o no? Dime Vos ya me has demostrado que eres el amor de mi vida Con tu bendición yo te doy chata ¿Oye este quién es? Te digo Cambio mi carrito chata, a ver vamos a probar Chata maneja o yo manejo, yo manejo, yo manejo Chata yo manejo Maneja maneja Sube chata Sube reina Sube la chica más hermosa y más berraca de la ciudad La chata mi cuaker Ponte Maneja A Maneja Maneja Uy, cuchazo. ¡Tamaare! Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vos, gente, no suenan las estrellitas, nadie se une a la familia de colaboradores. ¿Por qué, eh? Tienes mi número igual. Oh, ¿qué fue, payaso? Escúchame, 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 escúchame. Esos hueones van a buscar venganza. Ya. Lo más probable es que ya mañana, pero hoy día... Mañana vas a entrar, vas a entrar mañana, confirma. Sí, fácil. Siempre el culón atento. Ya, listo, culón, escúchame. Mañana hay que estar protegidos, yo voy a conseguir un agente. Ya. Ya. Porque esos hueones van a buscar venganza, como enseñó el faraón, lo más probable. Ajá. ¿Sí? Hay que reguardar la chata, la chata corre peligro. Ya. Ya, entonces, este, no sé, ¿vamos a hacer otro rol ahorita o ya jateamos? No, yo ya, ahorita ya tengo que, bueno, así arme, ¿eh? Estaba a esta hora ya me toca hermano. Sí, sí. Ya, sacas tu quaker, dices. Ya, claro, pues. Abrí mi paginita, mi celular, mi papel higiénico y ya. Ya, listo. Yo también ya, zafo, apé. Ya, potón, un gusto, ¿eh? Un gusto. ¿Pero ya más dices agrupal? ¿No? Mira, pues será. No, no, no. Esas cosas me gustan, mi privacidad. Eh, yo también, también. Ya, ya, potón, cuídate, ¿eh? Ya, payaso, ahora sí ya no descansa, hermano. Disculpa, mi amigo. Sí, sí. Le cagamos en plan con tu flaca. Regala tu hermana. Yo también, me cagaron el cuaker, ¿eh? Había una flaca y... ¿Sí, me cagaron? Sí, huevón, me cagaron. Ella fue, ya la llamo, ya le... ¿Y la hermana la chota? ¿Qué? Esto se pone bueno, arroba. No, ya no, oye, mi hermana, pero huevón. ¿Y la hermana Celeste? ¿Quién? ¿Quién? La mecánica de la hermana Celeste. Ah, ya no, hermano, ya fue. Ya fue, hermano, me rompió el corazón. Yo le dije... Puta madre, ya fue, ya. Fierma ahí, queda todo. Ya fue, ya, descarta, total. Sí, de simple, hermano. Uy, uy. Uy, ¿qué pasa? ¿Ves? Eso debiste hacer de una. Este pelón me recuerda a Próximo, me recuerda a Próximo, hermano. Sí, de mierda, suelta. Uy. Me recuerdas a Próximo, hermano. Cámbiate tu pelada, cámbiate tu pelada. Con la G, con la G, con la G. Ya, escúchame, escúchame. Eso era para que hagas de un principio. Yo lo tenía al otro, para que no te haga nada. No, no me dejaban, decía que no tenés balas. No me dejaban más el gordo de ese talo, a mi, marco. Te dejas que te miren frente a esto. ¿Qué dices? HH es para soltar dache, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, la guada... Chata, tú dices... Tú me dices, positivo o negativo, nada más. Nada más. Qué cosa... Y haces a mi hermano. Ah, chucha. Te quiere, te quiere. Me quiere, pe. Escúchame, oh, potón. Eso puede ser mojita, loco. Nada, pelón. ¿Positivo o negativo? No, positivo. No se ha presado el carrito. No, pero... O sea, positivo. Sí, positivo. Dale vuelta, dale vuelta. Positivo, entonces. Ya, ya. No, no, no lo mates. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Piña, positivo, negativo, piña. No me quieras decir, dime. No me quedas positivo, o no, mi hijo. No, no, ya, perdón. No, ya. No, ya, perdón, ya. Na bromita. Estamos jugando. Estamos jugando. Ya. Ya, vamos. Chata, positivo o negativo? Uy, ya. Ya, ya, ya. thirty... Pija. te voy a poner positivo, mand Oscar. Ya, perdón, amor, perdón. Bueno... Vamos a la casa a dormir. Muchachos, mañana nos vemos. Vamos a la casa conmigo. Dale, dale. Bajas, pe... No se colen, cabroso, muchachos, no es trío. Bájense a tu carro, pelón. Compá, ¿no? Se cola el hermano, se cola el pelón No puede ser nada Mira, Pepo Ya, 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 ya Es hora de que yo remojar mi cuaker Vamos a una casa Pa' que duermas Uy, por fin, ¿ves? Alquilamos nomás por ahí un telón No, ya que el gordito ahí está Que lo van a pelar Le van a hacer tantas cositas Pues creo que esa casa va a estar vacía Uy, por fin Bien, nos sacaste el pelón Bien, 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 bien Manejame Manejame, chata Pero que nos acompañen los demás Pa' chacarle aquí en la puerta Posiblemente interrumpan Miña, acompáñenlo Me siento que no le he movido y se ha cuajado Chata Déjame que se ha chata ¡Calla mierda! Puta madre Vamos Ojalá, el gordito elevar de gente que se asojase Que caches hay encima Que le cortemos la gamp La vingampusia Uy, tala, pero asado Sin pipilín, sin flaca, lo cagaste aquí en teca Sin pipilín, sin flaca, sin amigo Claro, no sé si soy yo Y así ya sabes cómo vas a quedar No, 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 chata, chata ¿Qué pasa? Que te soy fiel a ti, Gea Ese pelón no entiende, ¿no? Ya me tiene arte Pidele número a Piña ¿Qué te suena? Oye, está abierto tu micrófono, mano Piña, piña ¿El micrófono? Sí, se escucha todo lo que... Se nota, se escucha, se escucha puta madre Uy, mira esta chata con... Pidele número a Piña Pidele número a Piña Que la gente quiere rolear con el Piña, dice Es chévere, es chévere Muchata, cuidado con el Piña Ese tiene la costumbre de meterse con la flaca que gileo Piña, ¿dónde estás? No Mira, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¿Quién? ¿Oye qué? Es que todo para que vigile después la puerta Ah, bueno, bueno No me remedes, carajo ¿Qué es eso? ¿Quién es? Tu Siri, mano, tu Siri Sí, es el Siri, mano No me remedes, carajo No, se murió el pelado Ya era hora No pone Ya, cálgalo payaso Cuando te regreses Ya Cuando regreses Te llevas para que se de paso le hacen al hospital Madre, ese pelado, mano No pone cinturón, mano Si ya se murió Su cabeza como próxima aguantó, mano Tres choques múltiples Pero ya Se le hizo ya hematomas Ni su gato lo salvó Mira El choque fue tan fuerte Que su gato se quedó aplastado en su cabeza Su gato se quedó aplastado en su cabeza, mano Mutó, mira Se le metió por el ojo la pata Mira, mi vida Se acabó la hueva La, me paró Chata, putazo Bájate, botón, bájate No va a arreglar Botón, bájate Uy, chata, te veo así Se me levantó todo el asterisco No, no Estoy enfermo Tú mismo muere Despídete bien Mientras que el otro Lo estamos esperando ahí Para que no muera Nos vamos a ir a cachar Uy, uy, yara, ¿qué pasa? Sube adelante Yara, mano Ahí es mi cuac A su costado, a su costado A su costado Sube, sube a su costado Puto, puto Puto, puto Puto, puto Me la haces largo Tengo que dormir Madre, payaso Tu mujer, tu mujer, puto, tonto Espérate, un ratito Veme, estés por el dedo Porque duermas bien, pues Porque esa cama Aún no está bautizado Ni nada Funciona, quería probar Si esto funciona Puede ser A ver, a ver Uy, funciona Uy, está huevo ¿Quién chicheijo de esa hueva? Lo voy a bloquear, espérate Ya, vamos Caramelito, está llegando Está llegando el Caramelito A la casa, mira Uy, ya Blon Ope, ¿cómo es? Estaba con su carro Caramelito se va a llevar Todo, todo mucho nombre ¿Cómo va a ser? No me sumas No me sumas No me sumas Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Chata, come huevo A cuantos años A todos Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo A todos, pues Corre, remoja No, ya Uy, ahora Uy, ahora La casita está bonita Pero nada bonito Que mi chata Con un chazo mal Uy ¿Qué es eso? Es Pirele, número a piña Piña, piña, piña No, no La gente No sumas No sumas Póngatele, ahí hay tele Pues yo le he decorado Esta casita Mira Está bonito Chata Aquí Lo puedo decorar mejor Uy, ese cuarto Uy, está bonito Acá Uy, mira Acá ya Aquí esa ¿Cuál es mi cuarto? Chata, ¿cuál es mi cuarto? Si quieres acá Este lo he decorado Aquí ven Uy, aquí es mi cuarto Entonces Aquí es Unumi ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera No te escucho un ratito Estaba haciendo algo Ya Te vas a descansar Si, estaba con sueño Pechata ¿Me escuchas? Si, si Ya vamos a descansar Estaba cansado Pechata ¿Tú cómo estás? Un poco cansado ¿Cómo decías? Disculpa Estaba pero Casi me quedo dormido Así Pon para que duermes Slash Pon dos Pon dos Pon dos La chata te lo está pidiendo A gritos Dice la gente Ya, la gente No me diga ¿Cómo, cómo? Es pecho aquí A la firme chata Te quiero reventar ¿Puedo es pecho o no? Ahorita estoy cansada 08 ¿Estás cansada? Sí, mucho No, madre chata ¿No es nada Nada, nada ¿No? No, que nada Yo te dije Primero mi Mi anillo Pechata Quiero reventarte Puta madre Sin ropa ¿Puede ser? No Hasta que me des el anillo Y estemos en el altar Ya pechata Puta Estoy perraso Angustio ¿Y qué ahora entonces Con mi cuagrón? Guárdala para el día Del lunes de miel Te haces la dura ¿No chata? Claro Si te doy el poto No hay anillo Chata Yo te voy a Escucha Me vas a disfrutarlo Yo te voy a hacer Me voy a forzar Me voy a forzar ¿Puede ser? No Porque quiero el anillo Primero Cantar Boda Invitados Lunes de miel Ahí te atraco Pero me voy a forzar Ve chata Ahorita Para que te diviertas Para pasarla bien Ve chata Tiene que estoy cansado Para relajarnos No arrugas Pe chata Natita Ya pe Dime Ya ya Pero solo La sopita Otra cosa no Penetración no La sumare chata Ya pe ¿Quiere si o no? Oh nada chata No 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 Me gustan las sopas No La primera Una chupadita Y ya te vas a quedar con algo No nada chata Porque tú vas a dejar ahí con ganas No No está huevo No pues No te puedo dar el huevo Oh chata Ya te he dicho que yo Ahorita me voy a bañar Más bien Por eso pues Una chupadita Y de ahí ya ¿Estás lavado o no? Claro Muy bien Voy a tener mucho cuidado Por los traques Uy concha Ya la chata No sea Tengo el oso No se lo que pasa No se lo que pasa No se lo que pasa Espérate ¡Ay el sapo! Lárgate sapo de mierda Oh ¿Qué es eso? No Qué fácil Ojo chater Chata no Escúchame Oh chata Escúchame Escúchame Te puse una cosa chata Mucha gente No no creo que No me siento cómodo Chata Ajá A la firme Mi cuacero Y entonces Con la luna de miel Hay mucha gente Pero nada Chate un mordijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sabe? No dice nada Ni que quiera meter A mi boca Ya A la pecha de la luna de miel Un besito ¿Puede ser? ¿Un besito? Ya Sí Tu arroz chata Tu arroz Se acabó de miriendo Ahí lo sientes Que son brackets Se quedan pegados Sí, sí, sí Y ahora sí voy a dormir ¿Uno con lengua puede ser? A ver Ya estuvo Ya estuvo Ya Ya A ver ¿Qué cosa? Ahora tú eres mi rembes Así que te gusta matar gente Te gusta chaparlo a todos ¿No? Piensa Piensa lo que estás haciendo No, escúchame, escúchame, escúchame Chata Vas a obedecerme Porque esta vez yo soy Yo soy el que manda Yo soy el que pide ¿Vale? Por esta vez vas a ser mi esclava ¿Estamos o no? Vamos a jugar un jueguito bien bonito Quiero que te portes bien ¿Te vas a portar bien o no? Sí Ya, pórtate bien Ya, escúchame Quiero en este momento ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu patrón? A ver, dime A ver Habla ¿Quién es tu patrón? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tu patrón? Tú eres mi patrón Tú eres Yo soy el único ¿No hay nadie más? No hay nadie más Además, dilo fuerte, fuerte ¿No hay nadie más o no? ¿Quién es tu patrón? Tú eres mi patrón No hay nadie más Pero más fuerte Sí, más que lo escuchen todos ¿Quién es tu patrón? Dile a todos A todos A todos Tú eres mi pinpollo Yo soy el único El único Sí, eres el único El único que te da duro Que te revienta Que te destroza ¿Y yo soy? Tú eres Ahora quiero que digas así Quiero que digas así Quiero que me No, no, no Hay mucha gente Chato, estoy Pero Mira, mira Mira, pero estás con chazo ¿Quién es este señor que está acá? ¿Quién es? Amigo, ¿será? Amigo, buenas ¿Qué tal? Se confundió de cuarto, creo ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo es? ¿De dónde eres? Soy el vecino Muchos ruidos están haciendo ¿Por qué no mataste? A tu nombre, mi chata A tu nombre No, pues pobrecito Te estaba respetando Con su saludo Chata, póstrate Póstrate Gente, gente, gente Quiero dormir Chata, por favor Te lo suplico Uy Salimos, salimos ¿Salimos? No, no No hay nadie No hay nadie Sí, sí, sí Se me dio Se me dio Ah, ok, ok Señor, qué tal Buenas tardes No hay nadie Vamos ¿Qué fue el patrón? Oye, entro P, esperen Azulachata quiere que entre La casa Me la baja ¿Qué estábamos? Ahora sí no hay nadie Nadie ¿Qué quieres? No hay nadie Ahora quiero que te postres ¡Póstrate! ¿Qué quieres? ¿Postre en la cocina? No, no Quiero que me bailes A ver Quiero que me bailes A ver Ah, que te bailes A ver, báilame Báilame A ver Ya, pero te voy a poner música Pues Ok A ver Uy, gente Tranquilo, que no hay copia Pero no es que te ibas a ir a dormir Van a dormir mejor Mañana no te bailo, ok Pues tú no entiendes, ¿no? Tú no entiendes cuando nadie te dice algo Ya, ahorita pongo música Ya, ahorita pongo música Ya, ahorita pongo música Veo, Carlos, sospechosos de afuera, eh Estoy afuera, por si acaso ¿Me pueden abrir la puerta? Hasta las tres botón O eres fan de Q1 Las sumeras me la bajan, gente Gente No, no hay motivación, gente A ver Mil estrellitas y aplico Le doy el burro Me aguanto la gritada de mi flaca Puede ser un arco Mil estrellitas, ¿ah? Y aplico Una aplicada rapidita Ya, ahorita pongo Pero no estás obedeciendo, chata Escúchame, alguien pasó por ahí Suéltame, suéltame Voy a ver Escúchame, alguien pasó por ahí Por el otro cuarto ¿Dónde, dónde, dónde? A veces que eres tú, mierda Es tu amigo, el piña Oh, piña Piña Respeta Piña Respeta La sumana ¿A qué haces ahora, grado, chata? ¿Me quieres bailar, no? ¿Vas a bailar, mano? ¿Sí o no? Ya, ¿qué cosa? Que no tienes, la música no hay Quiero que me bailes, chata Quiero que me bailes Quítate la ropa Quiero que te quites la ropa primero Quítate todo, todo, todo Ya Quiero que me bailes Ya, ok Ya, estoy bailando Uy Uy, ya Pin, mi cuáquerón Por fin, concha Somé mi cuáquer Así ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu patrón? Tú eres mi patrón Pin, pollo, Richard, pim, ti Pin, pollo, tú eres mi patrón Pin, pollo, tú eres mi patrón Pin, pollo A, 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 a Gracias, mi king Mariquita, mariquita, mariquita ¿O qué pasa? ¿Te gusta o no el dolor? ¿Te gusta o no te gusta el dolor? Un poco ¿Sí? Un poquito ¿Por qué sacas tu cuchillo? ¿Qué sacas tu cuchillo? Slach Hice un cortecito en espalda ¿No te gustó? Qué asco No sé, no me gusta Ni tapajes tengo Seré delincuente Todo lo que tú quieras Pero esas cosas no me gustan Uy, concha No le gustan Perdón, perdón No me voy a hacer eso Quítalo Uy, aram Como no arrugues, culo Ya, pues Yo te baile y ya Estoy contenta Vaya, vaya a dormir Ya, pues, chatita Voy a descansar, pues Ya, vaya a dormir, cari Descanta una vez Mañana seguimos, entonces Un besito Que descanses, hermosa Que descanse igualmente Toma Aja Acá me puedo retirar, ¿no? Sí, sí, sí Escúchate a la cama y duermes ¿Por qué estoy durmiendo así todo doblado? ¿Por qué estoy durmiendo así todo doblado? Aprete Aprete Micrófono Gente, no puedo hacer eso, pues, gente Tengo que tener cuidado con Facebook Aprete X y pon de nuevo el LED 2 Gente, después le mandan a mi flaca, gente Yo conozco a muchos de ustedes Que después le mandan a mi flaca Mi flaca me ha hecho que esas cosas no Esa es falta de respeto ya Extremamente, gente Y hay que respetar a mi novia Ese lado ya, muy allá, ¿no? Ya, pues, gente Voy a descansar, vale Gente, los quiero mucho, hermanos Nada, hermanos Espero se les hayan pasado bien en el directo Gracias a todos por el apoyo Muchas gracias Los quiero mucho, gente Los quiero muchísimo, de verdad Muchas gracias, gente No hemos llegado a ser mil Pero bueno Cumplimos cuatro horas de stream Yo creo que es suficiente Que tengan un buen inicio de semana, hermanos Nada, los quiero mucho, gente Gracias, gente